El remate al arco, viene para Caviedes, la paró, Iván... ¡Gol! ¡Gol! Ecuador 1, Venezuela 0, Iván Caviedes, el autor del Gaby. La calidad no se la compra, se nace, y esta es la mejor de nuestros equipos. Cuando le estaba bombardeando y le había inclinado a la cancha de Uruguay, Alex, el autor de la clase. ¡Gol! 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 ¡Gracias!